Gracias, señor presidente, colegas diputados y diputadas. Hemos verificado situaciones personales de la colega diputada Ilín Romero, quien justamente por razones personales y de salud, siente que sería demasiado complicado el desarrollo de sus actividades en esta Comisión Especial de Antejuicio. Y el Partido de Concertación Nacional propone concretamente para el cargo de presidente al diputado Raúl Beltrán Bonilla. Esperamos el apoyo del Honorable Pleno. Bueno, eh...